Estamos una vez más aquí con la niña con huevos, o la niña sin huevos. ¿Cuál es? Y estamos aquí con la que mañana va a amanecer bajo siete metros de tierra. Amanece Tik Toker enterrada, en terreno baldío en Monterrey. La niña sin huevos es nuestra primera sospechosa. Y con la niña no, gachos. No, con la niña no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Botarguín? Muy bien, Botargon. Aquí andamos, güey. Ya estoy en mi casa. Sí, la neta. Oigan, mucha gente nos ha preguntado que por qué las Botargas. Hay que explicar que por qué escogimos el nombre de las Botargas. Hay que dar como una nueva explicación. Ok, para todos nuestros seguidores, suscriptores que no son de México, Botargas son tal cual, estos disfraces, grandototes, como para... De piñata, de fiestas para niños chiquitos. De fiestas infantiles. Sí, sí, sí. Y es prácticamente... El doctor Simi. El doctor Simi. No es patrocinio. No, 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 no. Pero el tema de las Botargas es porque yo tenía, pues la concepción, sigo teniendo la concepción de que mi vida no es una guerra, mi vida es una fiesta. Por lo cual yo no voy a ser la mejor guerrera de Dios, voy a ser su Botarga favorita. Aparte los guerreros saben a qué van, tienen equipo de pelea, saben cuál es su meta, cuál es el enemigo. O sea, ya hay una preparación. Pareciera ser que a nosotros Diosito nos manda cosas para entretenerse, divertirse, porque anda aburrido. Entonces, claramente... Es pura improvisación. Y no tenemos idea de qué estamos haciendo. Entonces, sí es... Pero ahora que estamos aquí de regreso y vaya que han pasado cosas. Botarguín, ¿traes algún update sobre tu vida que le quieras platicar a nuestros fellow Botargas? Pues si no mal recuerdo, en el último episodio hablamos del Mr. Metro 90 y creo que es justo y necesario que haga un update sobre ese chisme, porque Mr. Metro 90 pasó a mejor vida. Copito murió. Pasó a mejor vida. La neta fue una situación bastante X, pero que era un tema de esos que no están abiertos a negociación. Entonces, ¿para qué complicarme? ¿Cuál es el tema que no está abierto a negociación? O sea... La verdad, preferiría no entrar a detalles, pero específicamente era... No me gusta alguien que sea... Hay poquito tiempo y hay poquitos recursos para ti, a ver qué se puede hacer. De buenas a primeras, cuando estás intentando como... Impresionar a alguien o como coquetearle a alguien o, ¿sabes? Como que siento que requiere un poquito más de ganas. ¿Puedo traducir lo que yo estoy entendiendo? Ajá, pero es que no sé si quiero que lo digas. Bueno, cualquier cosa que se blippee. Ajá. ¿Era codo? Sí, pero es que no puedo decir ni siquiera que era codo porque se mostró eso una sola vez. El tema es que yo en el pasado eso lo dejé pasar con las primeras señales y andaba cobrando factura de haber dejado pasar eso seis meses después, ¿me entiendes? Entonces dije, ¿para qué? ¿Para qué? En estos momentos no es algo que me interesa. O sea, pero no nomás era codo con tema de lana. O sea, me refiero que codo parejo. O sea, como... Con su tiempo. Con su tiempo y con todo. Entonces no me gustó, no se me hizo atractivo, no me... No, no, no. Entonces dije, ¿para qué? Fuchi metro noventa. Sí, me compliqué. O sea, no. Dije, ¿para qué me va a complicar la vida? Entonces ahí es donde quedó el metro noventa. Ahí... Ahí no... Hay un nuevo personaje, ¿verdad? Pero... Ay, no, todavía no le tengo... Todavía no le tengo... Ah, miren, igual ya el siguiente episodio se los contamos. Nada más para... Para asegurarnos. Sí, para asegurar, para asegurar. Para asegurar. Pero hasta ahorita nos cae bien. Tú, comadre, no te hagas la que la Virgen te hable, mamita. ¡Qué pacho! Ay, botarín. Pues bueno, bueno. Pues bueno, 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 bueno. Yo voy a estar con esta madre en lo que dice. En mi... Mi update vendría siendo con Robin. Ajá. Ese es nuevo, ¿eh? Ajá. Robin... Bueno, el apodo. Robin es un ser vivo que me tiene en el limbo. Me tiene en no man stand. Estoy en un purgatorio. Sí. Estoy en el purgatorio. Estoy... No sé, está muy chistosa la situación. Y por temas que todavía no sé muy bien, si sean corazón... Ajá. O ego... Ajá. Esta incertidumbre me está tambaleando. Me está tambaleando. A cualquiera. A cualquiera. O sea, a ver, yo que ya he tenido más contexto y lo he visto, yo estaría confundidísima. Confundidísima de París, güey. O sea... Entonces, sí, sí traigo... O sea, todavía no quiero decir mucho al respecto porque verdaderamente es una persona que me ha ayudado en muchísimas cosas. Ha sido... Voy a decir un pilar. Sí. En estos últimos meses. Que muchas personas no... Estuvieron ahí. No habían podido serlo, ¿no? Entonces, es una persona a la cual yo no le tengo que pedir ayudas, simplemente la da. Lo cual a mí me facilita muchísimo las cosas porque por un tema de ego, me cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda. Pero pues bueno, Robin ahorita está así como en un stand-by. Sí, pero también como que siento que él lleva las cosas... Esa ayuda de la que ella está hablando, él la lleva, según yo, a un nivel poco más allá. O sea, una cosa es como te ayuda de un amigo. Perdón, lo voy a decir yo si no lo quiere decir ella. Pero una cosa es como te ayuda de un amigo y otra cosa es como te ayuda de tu pareja. Y para mí, ahí está bien borroso el pedo, güey. Y entonces, justamente el tema de hoy... Justamente el tema de hoy vendría siendo... El ego death. La murición del ego. Quiero que Lucía nos explique bien el concepto de la murición del ego. Ok, para empezar les voy a explicar qué es el ego. Todamente, ¿eh? Todamente lo sabemos. El ego es el yo. El yo, 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 yo. Yo qué pienso, yo qué siento, yo qué quiero. Cuál es el deseo que yo tengo. De dónde vienen esos deseos. Y la murición del ego vendría siendo cuando tú por fin te puedes desprender de ti mismo, de lo que te afecta a ti, de lo que está basado en lo que te duele a ti, lo que tú quieres, para verlo desde un plano de imparcialidad. O sea, como si literalmente te sales de tu propia situación y lo ves desde arriba y entonces cambia todo tu entorno y tus decisiones conforme a tu entorno gracias a que no se está basando acá, en yo. Yo creo que una de las cosas que a mí me... Como se veía el yo andar con el ego por delante, porque la mayoría de mi vida... Yo creo que a partir de los 26 empezó mi proceso de la murición del ego. Pero antes de eso vivía yo, era una persona que vivía desde el ego. Y ojo, porque mucha gente con esta idea del ego caricaturizada que tenemos es alguien insoportable que todo el tiempo está hablando yo, 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 yo. O sea, también, pero muchas veces también se ve como la persona que todo se lo toma personal. La persona que cualquier cosa que haga alguien puede ser considerada un ataque si no está considerando exactamente lo que tú tienes planeado, quieres, se te acomoda, te gustaría, etcétera, etcétera. O sea, si alguien hace algo fuera de lo que tu yo quiere o espera, es un ataque. Entonces yo me la vivía, yo era la amiga que se sentía un chorro, güey, me la vivía sintiéndome ofendida por cosas que no debería de haberme sentido ofendida, sentía, este, golpes o jabs de personas que, güey, simplemente estaban... Pues es que algo que entiendes después de pasar por ese proceso es que somos personas, o sea, somos un reflejo exactamente de nosotros. Como una persona se te trata a ti, es un reflejo de ellos, ¿sí me entiendes? No de mí. Y yo pensaba, güey, que como alguien me trataba era de que yo no hago que eso, ¿verdad? Ya dímelo, dímelo, dime que no hago que eso. No, entonces esa era mi vida y era mucho drama. Entonces creo que cuando me empezó a caer el 20 de que para empezar número uno no era tan importante, es una belleza, güey, porque yo pensaba que esta idea de yo no ser tan importante iba a ser the end of me. O sea, iba a ser mi perdición porque ¿cómo me vas a decir que no soy tan importante? ¿Cómo me vas a decir que no se trata de mí? Pero cuando maduras es muy liberador que no se trate todo de ti, es muy liberador que no seas tan importante. Es muy liberador la idea de que, güey, nos vamos a morir todos al chile. O sea, la neta, pasa la bomba, intenta pasar a lo mejor que puedas en lo que estás aquí porque no es tan importante. O sea, no es... ¿Cómo lo puedo seguir explicando? Porque ahí es donde... Hay justamente un video en TikTok. Mi Google es TikTok, by the way. Hace cuenta que es un güey diciendo de que ¿cómo lo hace la gente que vive sin que le importe la opinión de los demás? Y entonces una morra copia el video y dice, pues es que güey, en 100 años, o sea, nadie ni siquiera va a ser... O sea, nadie va a saber quién eras, qué hiciste, absolutamente nada. O sea, ya no vas a existir. Entonces, ¿por qué te va a importar ahorita lo que vayan a pensar los demás si pensamos que todo lo que hacemos es trascendental? Pensamos que todo lo que hacemos tiene una importancia... Sí, 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 sí. Impresionante. Impacta la vida de todos, güey. Sí. No, pero aparte, güey, algo que te cae el 20 es... Para empezar, eres protagonista en tu pinche novela y ya, güey. Todos los demás personajes en tu novela son matables. Todos son matables, ¿me entiendes? O sea, todos lo puedes sacar del guión. Puedes escribirle, ay, le di una enfermedad Y dirá, nada, pay Y así eres, ese es el papel que tú juegas En la vida de otras personas, ¿me entiendes? O sea, entonces No puedes tener el papel de Supporting actress ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo dicen eso en español? Reparto En la vida de otra persona, puede que, por ejemplo En la vida de tu mejor amiga, en la vida de tus hermanos De tu papá, si eres una Si eres uno de los personajes principales Pero aún así también, güey Se puede mandar a la fregada ese tema también O sea, no eres tan importante, güey La vida de otras personas No se trata de ti Y creo que también hay una cosa Bien interesante Porque hay una frase Que a mí toda la vida me la he intentado Tatuar y al mismo tiempo Me la he intentado borrar Que es Todos somos Reemplazables Nadie es Imprescindible En la vida de nadie Entonces, por un lado Lucía dice Ok Todos somos reemplazables Y entonces eso a mí me da mucha paz En un tema de Ok, no pasa nada Si alguien se sale de mi vida O si necesito sacar a alguien de mi vida Si necesito Que en la siguiente temporada Ya no esté Metro 90 Robin Mr. Cantinflas Lo que tú quieras Ok, todos son reemplazables Pero entonces Entra la parte En la cual mi ego Es un Yo también O sea, yo también No, yo no soy Reemplazable Y yo me voy a convertir En alguien Que no pueda ser reemplazable Entonces Hay tanto una paz Como un Este Esta parte de mi ego De querer No Es mi ego Es un yo Ok, tú sí eres reemplazable Pero yo No Sí, pero tu ego Te da esta ilusión De que si haces ciertas cosas Si te comportas De cierta manera Si tratas a una persona Hiper bien Si les das Todo lo que tienes Voy a ser la persona Más memorable De su vida Y se va a acordar de mí Y le va a contar a sus nietos Que me conoció Y es una ilusión Y es una ilusión Porque al final del día Tú puedes hacer misa Pero jamás vas a poder controlar Qué tanta importancia Le va a dar a esa persona A esta etapa de su vida Si fue lo que le dolió mucho A lo mejor Y esa persona bloquea Esa etapa de su vida Y no lo vas a acompañar En sus recuerdos Como tú creíste Yo ahorita No lo veo Lo puedo ver desde el lado De mis exnovios conmigo Pero yo lo veo De yo con mis exnovios Personas que amé muchísimo Personas que de verdad Amé así de que A manos llenas Que estuve perdidamente enamorada Que formaron una parte importante En mi vida en su momento Elba Te lo juro Que uno de esos Dios no lo quiera ¿Verdad? Pero llegaran a faltar Un día de estos Y mi vida seguiría Yo creo que Igual Igual O sea ¿Me entiendes? No lo digo en mal plan Pero de verdad Yo nunca me imaginé Que yo iba a tener Esa mentalidad Con respecto a esa persona Pero así es la vida Y así es el tiempo Y la perspectiva Cambia muchas cosas Hay una cosa Que yo he aprendido A lo largo de los años Y que no me vas a dejar mentir Y que muchísimas personas Nos lo han dicho Y estoy seguro Que allá En sus casas Lo han escuchado muchísimo Pero es este Discernimiento Entre ¿Qué es lo que me está doliendo? Ahora Justamente Ayer Tuvimos Una plática Hermosa Divina Divina Con una Con Gelticorde Sí Y le voy a decir amiga Porque yo a partir de ayer Con todo lo que se platicó Yo la siento Comadre Es parte de las botargas Pero una cosa Que nos estaba diciendo Es Las mujeres Pensamos Más bien Los hombres tienen dos cabezas ¿No? Cabeza uno Cabeza dos Las mujeres tenemos dos cabezas Y bueno No le quiero robar el crédito Ajá Ajá Entonces los hombres Cabeza uno Cabeza dos Y las mujeres es Cabeza uno Cabeza dos Entonces Al revés Wey Las mujeres Pensamos Con esta cabeza Y los hombres Piensan con esa cabeza No como una generalidad Sí O sea Nos queda claro Pero Es común El discernimiento Entre Lo que me está doliendo O El motivo por el que yo estoy haciendo algo Es Por corazón O por ego Si yo estoy terminando algo Sea lo que sea No No fuerzas tiene que ser un tema Sentimental Con pareja Creo que siempre hago esta distinción Porque me choca Que todo siempre tenga que ser A fuerzas En un tema romántico ¿No? Cuando La vida son relaciones De todo tipo Totalmente Este Y el poder decir ¿Sabes qué? No me está rompiendo el corazón Esto No me está rompiendo el corazón Me está rompiendo el ego Es que Me estás dando la madre En un Yo ¿Por qué a mí? ¿Cómo no Me vas a querer a mí? ¿Cómo tú A mí me estás haciendo esto? Yo 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 Y no sé si tú sepas Pero un corazón roto Y un ego roto Se sanan de maneras Bien Pinche Difíciles Por supuesto que lo sé Por supuesto que lo sé Pero primero tienes que hacer Ese discernimiento Sí ¿Qué te está doliendo? Porque somos muy libres A la hora de decir Me rompió en el corazón Siempre es Me rompió en el corazón No No Siempre es el corazón No siempre es el corazón Te rompió en el ego Sí Hay que hacer ese discernimiento Y una vez que haces ese discernimiento Es mucho más fácil Poder hacer Esta morición Del ego Irte para arriba Y decir Ok, ok Desde acá arriba Ya puedo ver Siendo imparcial Cómo realmente Fueron las cosas Y la neta Siento que Esos dos O sea Se puede hasta Incluso las dos cosas Al mismo tiempo O sea Te pueden romper el ego Y te pueden romper el corazón Creo que a mí La manera en como yo Yo era una persona Y de verdad Inocentemente Muy soberbia O sea No desde Ser mamona Ni ser la más creída Pero yo me creía Dueña de la razón Era muy truena de dedos Con mis puntos de vista Con las cosas Que yo creía Con las cosas Que yo sentía Que estaban bien o mal Y por ejemplo Con el tema De las relaciones Yo era muy buena Para dar Indicaciones Consejos Decirle a mis amigas Qué deberían de hacer Cómo manejar Sus situaciones Y yo nunca había estado Expuesta a una dinámica Tóxica En una relación Eso no me limitaba A dar mi pinche opinión Porque no me paraba la boca De cosas que yo no conocía Entonces yo Con mis amigas Era muy perra De que Cómo es posible O sea Estás viendo Y no puedo creer Y muy insensible De verdad Desde el amor Porque de verdad Yo creía Que era buena amiga Dando esos consejos Hasta que no me tocó Una relación En donde Era tanta la humillación Que yo sentí Porque no solamente Era alguien Más chico que yo Que me había Derrumbado Todo lo que yo Creía que yo era O sea Me derrumbó Mi autoestima Me derrumbó Mi manera de verme A mí misma Tanto físicamente Como personalmente Me derribó Mis creencias Mis límites Güey Me alejó De personas Que yo quería Me hizo Que Todos mis planes O los sueños Que yo podía tener Bye ¿Por qué? Porque eres una pendeja Que se dejó De fraudar De esa manera Y no solamente Él se te pasó De lanza Güey Tú Te pasaste de lanza Contigo misma O sea Yo Cuando yo terminé De sanar Todos los temas De él Yo creo Que íbamos A un 30% Del 100% De trabajar En todo lo que Tenía que trabajar Con respecto A esa relación Y el otro 70 Güey Era todo Reconciliarme Con yo misma Y ahí fue Mi ego Death O sea No sabes Nada Güey Deja De creer Que vas Por la vida Con una Con una Una valentía Que es ilusión ¿Por qué? Porque es una valentía Desde Desde un trono Donde Claro Güey Tú ves Lo que está haciendo La otra gente Y es bien fácil Criticar Y pensar Y decir Y opinar Cuando en realidad Te falta mucho Por aprender Te falta mucho Por conocer Por saber Por descubrir De ti misma De otras personas De tus límites Con la gente No has sido expuesta A todo lo que Tú crees Que sabes Entonces Un poquito De humildad Mamita Un poquito También de introspección De vete Para adentro Güey De ¿Por qué te desfraudaste De esa manera? ¿Por qué te fue tan fácil Güey? Ponerte En una charola De plata Con una persona Que te estaba Siendo Violenta Contigo emocionalmente A un grado bien cabrón Y tú decías Pero es que quiero Que sea él O sea Entonces yo era De que ¿Cómo chinga? O sea Yo a mí misma A mí misma ¿Cómo chingados? Estás viendo ¿Cómo va a ser Números rojos Güey? Y van los números Bajando y bajando Y bajando Y bajando Y bajando Y tú sigues diciendo Pero es que No creo Que yo me merezca Algo más Que no sea esto Yo quiero esto Entonces empecé A verme a mí misma Como yo llegué A ver amigas mías A personas Que yo consideraba Como débiles Como tontas Por ponerse A ellas mismas En una situación Y yo decía Pues no Que muy chingona Comadre Entonces me empezaron A creer esos 20 Y dije Ok Es momento De aceptar Todo lo que no sé De tomarme una pausa De escuchar Más de lo que yo hablo De observar De no estar buscando Cuando esta gratificación Instantánea Al ego Que constantemente Yo tenía Porque siempre tenía Alguien con quien Estaba hablando Alguien con quien Estaba coqueteando Alguna cosa Que me estuviera alimentando Yo en ese momento En mi vida Yo posteaba En redes sociales Mucho más De lo que posteo Ahorita que me dedico A redes sociales Porque necesitaba validación Estaba muerta De hambre Entonces fue un momento Como de Stop Let yourself die So you can Like reborn You can be reborn Una cosa así Ajá Creo que Justamente Hace ratito Digo esto A mí me lo enseñaron En derecho En un tema De filosofía Ajá El ego Que es el Está el yo Está el super yo Este etcétera Etcétera ¿No? Pero también Para todo Hay un opuesto Ajá Me abandono Es el Ni siquiera Creo que se ve Como humildad Sino como un Te ves a ti mismo Y a tus deseos Como No No importantes Ajá Entonces creo que yo Al revés Yo he estado En un Ego growth Ah Yo he estado En un ego growth ¿Por qué? Porque Yo a mí misma Yo era al revés O sea Yo era Todos Se merecen Que O sea Si a mí me pasaba algo Era como Claro Ajá Todo el mundo se merece Más paciencia Que tú Obvio Obvio O sea Claro que esta persona No me va a querer Obvio Claro que esta persona Me va a rechazar Obvio Claro que Este A mí no me iban a dar Esa chamba Obvio Entonces Para mí En vez de un Morición del ego Fue un He estado Construyendo mi ego De una manera En la cual Sea sana Para mí Y sea sana Para los demás Entonces También está Esta parte De Y tú lo decías Ahorita Si hay una parte En la cual Pensamos Y lo dijimos Justamente en el episodio Anterior Así como Tú lo dijiste Lo de las fotos Y tal En otro de los episodios Pero es un Siempre pensamos Que nuestra opinión Tiene que ser tomada En cuenta Exacto Y nuestra opinión No solamente Ay a la madre Estoy sudando Perdónenme Yo traigo calentura Y no De la buena Pero bueno Este Una de las cosas Es que Tu opinión Tú piensas Que porque justamente Tu ego No está en la línea Y no es No es que Es muy fácil Ver las cosas Desde afuera Es muy fácil Yo Hay muchas cosas Que justamente Yo estuve hablando Con Rocío Estas últimas Dos semanas Y era un Roplizalte De tu propia Ojo De tu propio Ego Para que lo puedas Ver Desde la imparcialidad A la hora De darme Tus consejos Y de la misma Manera Yo Hay que dejar A un lado El Yo pienso Yo he experimentado Y si yo ya experimenté A huevo Te va a pasar Lo mismo a ti A huevo Vas a sentir Lo mismo tú A huevo Vas a pasar Por lo mismo tú Y es un No únicamente Cuando tú estás En la situación Tu ego Se está viendo Lastimado O alimentado También cuando tú Estás fuera De la situación Y el que tú Des un consejo Y quieras que a fuerzas Lo tomen Eso también es Un alimento Al ego O una destrucción Al ego Entonces Digo Yo soy muy abogada En el tema De que Hay que tomar Muchísimas cosas En cuenta Muchísimas cosas En cuenta Pero Si creo que Uno Nuestra opinión Es nuestra opinión Y punto Y punto Nadie La tiene que tomar Ojo Y nadie La tiene Porque escuchar Y eso no significa Que Ni la persona No te Valore en su vida No No le importe Es que el hecho De que alguien No tome tu opinión No dice nada de ti Bueno más Esa persona No Tu opinión No es tan Importante Lo que dice Lucía Este Digo Esto Yo se los platicaré En otro momento En otro episodio Pero Justamente yo tuve Una situación En la cual Tuve un ataque De ansiedad Muy perro Muy muy perro Y yo estaba Con una persona Que me estaba Apoyando en ese momento Y me empieza a decir Es que yo te voy a dar Te voy a dar un consejo Porque O sea Tú tienes que empezar A pensar En Cuáles van a ser Tus acciones O tus palabras A la próxima vez Tal 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 Y yo volteé Y le dije Pato No te estoy Pidiendo Tu opinión No te estoy Pidiendo Tu consejo Ahorita Lo que estoy Queriendo Es que Me escuches Porque tu consejo Me lo paso Por el arco Del triunfo Porque ahorita Estamos Yo estoy En una situación En la cual Me estoy Quebrando Yo tengo Que ahorita Ver Cómo Modularme Ahorita En el presente No Que voy a hacer Para que todo Lo demás Me salga bien Y yo no vuelva A caer En esta situación Por lo cual Volteé Y con toda La tranquilidad Del mundo A los ojos Le dije Me vale Madre Tu consejo No me lo des Tú no tienes Ni perra idea De qué estoy Sintiendo ahorita Por lo cual Si algún día Yo te pido Un consejo De cómo manejar Mis cosas Me lo das Y ahí Eran dos Egos El mío Que estaba Siendo Lastimado Porque Me está Diciendo Tú Pudiste Prever Esto Y su Ego Lastimado Al yo Decirle Con toda La claridad Del mundo No Me importa Lo que me estás Diciendo O sea No lo quiero Escuchar ahorita No Y en dónde Está la línea Esa es una pregunta Que yo tengo a ti Dónde está la línea Entre Lo que el ego Es bueno Y donde El ego Entra como algo malo Yo creo que el ego El ego sirve Para muchas cosas Bueno Para empezar Quiero agregar Que hay O sea No hay una persona Que tenga la relación Perfecta Con todos estos temas Pero es importante Es importante Tener estas cosas Estar consciente De estas cosas Porque Ahí es donde tú Vas en una constante Mejora Y no repites Los mismos errores De jodido Enventa tú unos nuevos Para mantener La cosa interesante ¿Va? Pero por ejemplo Eso que pasó Con Lucía Que alguien Dándole un consejo Por ejemplo A mí me pasa Que hay veces Que yo me proyecto Cañón O sea Y con cosas Que son similares A lo que A lo que me pasa A mí O me pasó a mí Es más Es con lo que me pasa Eso Si es algo que Que a mí O algo que ya me pasó Pero que no fue una herida Muy fuerte O no es un trigger No me pasa así Pero cuando son triggers Yo me doy cuenta Y hay veces que En comprensiones Que teño con Lucía Le digo Y pasa de que días después Que me acerco con ella Que oye Le tocó Ayer que te dije tal Me estaba proyectando Más caso Y porque es importante Y eso también ayuda mucho Que tengas mejores Mejor comunicación Con las personas Que te rodean Pero bueno Ahorita lo que decías Del ego De dónde está la línea Yo lo que aprendí Es que el ego Es lo que te mantiene En constante competencia Contigo mismo Eso es bueno Eso es bueno Ahí el que tú sepas Usar el ego Para eso El lograr llegar ahí Que es difícil Oigan O sea no es algo Yo no lo estoy Estuviendo con la mano En la cintura Porque de verdad El ego es algo Bien difícil de manejar Porque nadie nos lo enseña Desde chiquitos Eso es algo que de verdad Yo sí creo que nos deberían De explicar Desde muy chiquitos En palabras que de niños Podemos entender Pero como eso No te lo enseñan El lograr El ego es bueno Para la competencia La competencia Con otras personas No es buena Entonces dirige La competencia contigo misma Pero es eso Que te motiva A quiero más Puedo más Puedo aprender más Puedo mejorar Puedo demostrarme a mí misma Tal, tal y tal El pedo con El ego donde siento Que es muy dañino Es cuando Tu ego se basa En lo que hacen los demás Como lo que hacen los demás No es algo que tú puedes controlar Si tú dejas tu ego En esa O sea si tú dejas tu ego En manos de otras personas De como otras personas te ven De como otras personas te tratan Otras personas Lo que piensan de ti Que tanto validan O no validan Quién eres Tu experiencia Tus opiniones Si tu ego está En manos de esas personas Vas a ser un demonio De Tasmania Vas a traer tantos Pedos Activos Y conflictos Constantes Con todo el mundo Porque estás en una guerra Porque todo es ataque Si el ego está De frente Si el ego va de frente Todo lo vas a sentir Como una ofensa Como un ataque Como chingado No está de acuerdo Conmigo Entonces si no está De acuerdo conmigo Tú crees que yo soy una pendeja Claro Claro Entonces ahí siento Que es donde están Las dos maneras La manera sana De lidiar con el ego Es competencia contigo misma Para tu bienestar Profesionalismo Relaciones Lo que quieras Y lo demás está Con el exterior Hay otra anécdota Que yo voy a contar Porque creo que esto Tiene muchísimo que ver También con la batalla De egos Y más bien La diferencia Entre Me estoy peleando Contra el ego De una persona O me estoy peleando Contra la persona O sea Es mi ego Contra su ego O es Una discusión Entre una persona Y otra persona Acá En intelectual Y tomando en cuenta Sentimientos Botarguín y Botargón Tuvieron su primer Pelea Recientemente Y La pelea Primero Empezó Como una batalla De egos Sí Fue una batalla De egos Entonces era Ro A mí Intentándome Hacer entender Partes de ella Y yo intentándole Hacer entender Que yo la quería Entender Y entonces No nos estábamos Entendiendo Ninguna de las dos Nos estábamos Entendiendo Ojo Cuando decimos Cosas de ego No crean Que eran cosas De que Yo soy mejor Y la madre Eran cosas Muy personales Pero claramente El ego Se estaba interponiendo Entre que llegáramos A una Pero es Es un ego Porque si se dijeron Las palabras En un término De ¿Por qué No puedes Entender esto? Eso es ego Porque No puedes Tachar a una persona Por idiota ¿Verdad? Hay cosas que no Entiendes ¿Por qué? Porque son Maneras de manejar El ego Completamente Distintas Entonces Si hubo un momento En el cual Y digo Esto es con mucho Mucho Trabajo de parte De las dos Interno O sea No juntas Por separado En el cual Yo dije O me separo De esta situación O mi ego Que en este momento Está siendo lastimado Va a reaccionar Va a reaccionar Y yo voy a querer Lastimar al suyo De manera triple Porque es una manera En la cual Mi defensa Es ofensa Porque A mí No me vas A lastimar Mi ego Porque a mí ¿Cómo Te vas a atrever A hablarme Y a decirme Estas cosas Cuando yo Solo Te quiero ayudar Piña O sea En ese momento No había una ayuda Que yo estuviera dando Y no había un entendimiento O vaya Una manera de expresar Las cosas de manera Que yo entendiera Por parte de Rocío Por lo cual Si yo No daba Cien pasos Atrás Yo iba A potencialmente Destruir una relación Porque yo Una cosa que tengo Es que yo soy muy buena Con las palabras A la hora de herir Lo cual Ro lo sabe En teoría Nunca le ha tocado En la práctica Pero el nivel De ese Este nivel De control Es que es el pedo A nosotros O sea El que tengamos Hemos trabajado el ego No significa que no nos va a seguir Doliendo El pedo es Como Más bien Controliéndonos El ego Exacto Pero es No se trate que te pase O no te pase O sea Si tú trabajas en esto No es como casi por la vida Y nada te va a lastimar Sí Buda y la madre Es Cómo Reaccionas a lo que te duele Güey Porque no puedes ir por la vida Entonces el hecho De que Lucía haya dicho Ojo Pausa Me va a retirar Y luego también La otra parte que estuvo muy chida Que fue lo que tú dijiste Haz de cuenta que Yo me retiro Porque yo estaba Yo siento estas partes reactivas Este De mí Como si fueran un desmayo O sea Ya ven como la gente Yo te lo había platicado ya Que es como La gente que se desmaya mucho Que dice Es que yo puedo sentir Cuando ya me voy a desvanecer Ah Yo puedo sentir Cuando voy a atacar Y es un Hulk O sea Yo no me acuerdo Más bien Me puedo acordar Pero a mí se me pasa Esa parte de mí Así muy rápido Y dije Si yo no me muevo Si yo no me salgo de aquí Yo voy a destruir esta relación Porque yo tenía ganas Y eso es algo Que después platiqué contigo Y de que después platiqué Con el psicólogo Yo tenía ganas De que Rocío llorara Y de que Rocío Escuchara De la manera más Ojente Las cosas Que yo le quería decir En ese momento Porque si a mí me estás lastimando Ahí te va Pero Al triple En ese momento Se estaba lastimando mi ego Entonces yo Me salgo Me voy Sabiendo perfectamente Que era Lo correcto Porque al mismo tiempo También te estaba lastimando Al irme Porque nos conocemos mucho Y después Una vez que se pasó Un rato Las dos Las dos Ya que Pudimos Hacer ese discernimiento Entre Qué es Lo que estaba Moviendo Ese momento Cuál era La motivación De esa discusión Y creo que Vaya De mi parte Si había un Se me estaba lastimando A mí Mi ego Y había una parte De la tuya Que también se estaba lastimando El ego Ojo También habían sentimientos De por medio Obviamente Pero Una vez que logras Separarlo La manera de pedir disculpas Es mucho más sencilla Porque sabes Qué parte era Basada En el Poder En el yo En el mi opinión En el Así yo hago las cosas En el yo 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 Y en la parte de Es mi amiga Qué pedo Cómo le hago Para Poder Exponer Lo que la lastimó Y lo que me lastimó Y que quede como un Precedente positivo Exacto Porque Toda relación Y más Una relación Con la convivencia Que tenemos Luz y yo Porque aparte Ya tenemos un proyecto Nuevo Va a tener broncas Eso no nos asusta No nos asusta Ese pedo Era importante Ver La resolución De problema Después de una discusión Sí porque No fue como tal Un pleito Fue una discusión Que pudo haber escalado Pero Pero si las dos Pedimos una disculpa Sin que la Una a la otra Tuviera que Hacerle ver Exacto Donde estuvo El error De cada una Eso la neta Como que te da Una paz Porque Luz y yo Somos amigas Relativamente Había una conexión Muy cabrona Pero somos amigas De hace un año Y hay cosas Que son muy raras Y aparte Vamos descubriendo Particitas nuevas De nosotras Por ejemplo Hay una versión De Lucía Que esto ya más adelante Ella se los va a contar En otro episodio Pero que yo no conocía De una cara tuya Bajo una situación Específica Que yo nunca La había visto así Que ella tampoco Le ha tocado verme a mí así Entonces vamos Descubriendo Particitas nuevas Pero Si fue como Una tranquilidad Es decir Soy una persona Que su ego No va a impedir Que hay una resolución O sea Ni uno de nuestros egos Son más importantes Que el cariño Que nos tenemos Que las ganas De que esta amistad Perdure Por muchos años Güey Que en realidad Tenemos un proyecto Que las dos amamos Adoramos Y queremos ver crecer Con todo Pero güey Hay gente que A la chingada Y a la chingada Y va a tronar esto Y se va a la fregada La amistad El podcast Todo Hay una canción De Taylor Swift Que lo explica Te veías venir eso Te veías venir eso I am so proud Te veías venir eso ¿Cómo se llama? No, no, espérame Tampoco me quieran tanto Pero Este Justamente Otro día Íbamos En la camioneta La estoy educando Y entonces Me está Me está entrenando Oigan Este Me está culturizando En Taylor Swift Pero justamente Hay una parte De una canción Tú ahorita dices El nombre Pero que dice Como Ah, querías guerra Ah Ah, me voy a hundir Pero tú te vas conmigo Y es un Los dos Nos jodemos O sea Los dos Tipo A mí no me importa Arder Yo no quería Esto Pero va a arder Conmigo Sí, sí, sí ¿Y cuál es la canción? My Tears Ricochet My Tears Ricochet Y lo que dice Este que Yo no quería guerra Y los Si quieres que los barcos Se hundan Güey Nos vamos A que se hundan Vámonos Pero si me vas a matar Te vas conmigo Papá Exactamente Y eso es algo que de verdad Y lo vemos en adultos Que no tienen control Lo vemos en amigos De nosotros alrededor Que ves donde se van Van perdiendo oportunidades O relaciones Amistades Matrimonios Güey Por no saber Tener ese autocontrol Que ese autocontrol Te sirve Pa' todo Güey Te sirve para Tener mejores relaciones Profesionales Güey Te sirve pa' tener Un mejor Escuchas mejor Eres mejor amiga Eres mejor pareja Eres mejor hija Güey Porque también Por ejemplo Una de las cosas Como el ego Se muestra Es Con los papás Yo soy tu hija Tú nada más Eres mi mamá Y tú nada más Eres mi papá Tú no tienes traumas Tú no tienes miedos Tú no tienes proyecciones Tú no tienes inseguridades Yo sí Tú tienes que estar Para todas mis Todos mis miedos Todas mis inseguridades Todo lo que a mí me duele Entonces Tú los creaste Tú los causaste Entonces No me interesa saber Que hay tras bambalinas Del ser humano Que tú eres Porque eres mi mamá Y eres mi papá Y tu responsabilidad Es el ru 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 Entonces Una parte de crecer Y de madurar Y también de Trabajar ese temita Del ego Es entender Que Güey Nuestros papás Son seres humanos También Que pueden traer Mil cosas Cargando Traen Claro Traen mil cosas Cargando Que los acompañan En todos sus días Güey Desde la cosa más pequeña Hasta la cosa más grande El gancito De la primaria Que la compañerita De salón De tu mamá No le quiso dar En el recreo Se puede venir a asomar Cuando tú estás Hablando con tu mamá De un tema Con tus amigas Por ejemplo Y tu mamá Se está proyectando Y cometió un error Y dijo algo Que no debía haber dicho Y tú ¿Sabes qué mamá? ¿Sabes qué? Que ya no te voy a contar nada Ya no me interesa Platicarte nada Porque nunca me apoyan Te decían En la primaria No significa Que yo me tenga que hacer Nacer A los pinches Once años mamá O sea ya por favor Deja de proyectarte Exacto güey Pero no No lo vemos Como seres humanos O sea De verdad Que tener Una murición del ego Te hace Ver la experiencia humana Desde una empatía Que antes yo no tenía güey Pero también te voy a decir Algo Es mucho más sencillo Aprender a dejar el ego Cuando ves que la otra persona Lo está dejando Y le está dando importancia O sea Ojo Perdóname que regrese a este tema Pero es que A mí se me hizo algo Que también me cuesta mucho trabajo Encontrar en muchas personas Y tú Y tú lo sabes O sea Estábamos las dos Y ojo No se había platicado O sea Las dos nos pedimos disculpas Solitas No fue un tema de que Nos hicimos la ley del hielo En la misma casa Fue en cuestión De las mismas horas O sea Antes de dormirnos Ya estábamos Sí O sea Ya habíamos solucionado el pedo Literal Entonces Pero en la mañana Llegó un momento Donde algo estábamos grabando Y a mí como que se me prendió Un foco de Lo importante Que había sido La manera en la que Se solucionaron las cosas ¿Por qué? Porque A mí No me va A agobiar El decir ¿Sabes qué, güey? La cagué en esto En esto En esto Y en esto Y maybe en esto No sé qué tanto te afectó esto Pero sé Porque conociéndote Que esto puede ser una parte Que te haya afectado Y no me agobiaba Ponerme en como En el spot De decir Ve cómo la cagué Lo estoy aceptando Porque yo sabía Perfectamente Que tú estabas Diciendo de tu mismo lado Entonces no hay Ahí Es como Estás sanando El ego De la otra persona Tú sanaste el mío Totalmente Yo sané el tuyo Porque es como un Rú, rú, rú A tu ego De yo sé Sí, sí Que yo le estoy cagando En esto Y tú acá Entonces no hay un No hay poder Exacto No hay un Tú la cagaste más Yo la cagué menos Tú menos yo más No, no hay poder No, aparte, güey, sabes Que si tú pones Tus Como Tus vulnerabilidades Te vulnerabilizas con la persona Y dices La neta, güey Este tema Yo la cagué por tal Tal, tal y tal Y la tranquilidad De que esa persona No va a agarrar Eso y te va a hacer Tra Que te los tire en la cara Que los use como municiones Pa' chingar Porque Eso es a lo que Eso pasa mucho A eso estamos acostumbradas Estamos bien acostumbradas Entonces El tener Ojo O sea, de verdad Yo tengo traumas Con amistades Fuertes, güey Y cosas que A mí me dice Lucía ¿Por qué te da tanto miedo Recibir? ¿O qué? Ah, cosas por ti Porque tuve una amiga Que hizo muchísimas cosas Por mí Solamente desde las ganas De tener control Poder Poder O sea, era generosa Pa' poder cantar Y cobrar Cada una de las cosas Cuando ella se la ofreciera Entonces Yo tengo mis triggers Y mis traumas Entonces el ver Que Estoy expuesta Pa' empezar A una amistad Adulta Madre O sea Que paz Estar De amiga Oye, yo empecé Que me diera paz Yo así No, no A mí me da mucha paz Ay, es adulta A mí me da paz Que soy una amistad adulta, güey Porque la verdad No nos peleamos Por pendejadas No, no pasa nada No nos peleamos Por pendejadas, güey O sea, la neta Perdón, pero las pendejadas Así, mira Y obviamente Ojo Somos Así como somos de parecidas Somos de diferentes Muy Entonces Hay cosas que podrían Potencialmente ser un pedo En cualquier otra amistad Y acá es de que Ah, güey Y por ejemplo Nos tomamos nuestras distancias Nos oreamos Hay silencios Que en una amistad Eso es bien Pinche importante Y sano Entonces Y también había Partes en las cuales Yo entraba A su cuarto Y era de que Ya te extraño Ya, ya Ya convivimos ¿Qué haces? Ajá Sí, de que no vas a verla por ti Y la haces de que Hola Ajá De que ¿Qué pedo? Porque contexto Llevamos dos semanas Y media De vernos las caritas Todos los días O sea O sea El hecho de que Sigamos vivas las dos Es un testamento A la amistad Tan decente y sana Que tenemos Porque al Chile No sé con cuántas personas Yo hubiera aguantado Dos semanas de convivencia Así También una parte Del ego Ojo, perdón Antes de que Ya ahorita Ya está el tiempo Así Ahorita decimos La botarleja Pero creo que Esta es una parte Que Por ejemplo A mí me cuesta mucho En temas de ego Ajá Y con rocío Es algo que Me ha estado ayudando Mucho A poder como Navegarlo Y no en pedos Contigo Ni mucho menos Ajá Pero ejemplo El El yo Que algo me moleste Que algo me moleste A mí Hay partes de mí Que me dicen De que Esto no te debería De estar molestando De que Tú pusiste pie Para esto Tú pusiste pie Para esto O Tú diste entrada A esto Entonces yo misma A mí misma Es como un Güey Es mi propia culpa O sea No me puedo Enojar Por este tipo de cosas No me puedo sentir No puedo O sea Esta humillación Me la merezco O sea Esto es una burla Que yo me busqué Ajá Mi ego está lastimado Pero me lo lastimé Yo sola Sí Y hay unas partes En las cuales No voy a decir Cuál es el contexto Porque Vaya Han habido varios Pero yo me callo Muchas veces Esas cosas Porque como digo Si yo me lo busqué No me quejo Al respecto Y Había una parte En la cual X Llega a mi sala Digamos Y yo tuve un momento Donde me molesté Con Rocío Me molesté O sea Molesta No No fue pleito No No un pleito Ni mucho menos Pero Rocío Me ve la cara Me viste la cara Y yo me estaba Intentando controlar Porque yo decía Yo me lo busqué O sea Yo no puedo Decir estoy molesta Y volteaste Y me dijiste Estás molesta Y fue como un A ti te lo puedo decir O sea Como Has visto este mensaje De wey Un novio Que le dice A su novia De que Que traes Y ella nada Y que le dice Bueno Ahorita no voy a ser tu novio Voy a ser tu mejor amigo O que Que te hizo el pendejo Ajá ¿Me entiendes? Haz de cuenta Cámbialo un poquito Acá Y era un Estás molesta Y fue como un Le puedo decir que sí Pues es romo ¿Sabes? Sí sabes que wey Y yo también le dije Si estoy molesta Tienes razón Tienes razón Para estar molesta Porque ella Decía es que Yo también Y también pasó Con otra Con otra situación Que yo te decía Es que no Tú no te buscaste nada O sea El otro La otra persona Tiene su responsabilidad En parte de todo Lo que está pasando Mamita O sea Y ahí en ese momento Era yo ¿Me entiendes? Pero también lo sé aplicar Con ella Porque me he dado cuenta Que es algo que ella hace mucho Y decirle Mamá Está bien Que tú a lo mejor Le abriste la puerta Wey Pero le entró Con la metralleta Y así O sea Y tú no puedes Asumir la responsabilidad Por haber hecho algo Desde una intención Sana Sincera Wey De querer abrirle la puerta A una persona Y que se te haya pasado el lanza Y decir Ay se me pasó el lanza Porque yo le abrí la puerta Entonces esa persona No tiene culpa Nada más la culpa De la pendeja La tengo yo Entonces eso Eso es Completamente Para mí O sea De verdad Para mí es una parte De poder apapachar Mi ego Desde una manera sana Porque también hay que apapachar El ego Porque no estamos evadiendo nada Porque también hay que pensar En nosotros mismos Y poder decir ¿Sabes qué? Wey Porque de verdad O sea Una cosa fue como La discusión que tuvimos Esa sí fue discusión Y esto fue un Esto me Sí, sí me está molestando Ajá Y fue algo Que se Ustedes no tienen ni idea Porque también Es muy incómodo Cuando tu ego está lastimado O el tuyo está lastimado Y entonces Esa es la que la virgen le habla Exacto Entonces el poder Tener a alguien Que te diga Mira ven No hay pedo Si fui yo Vamos platicándolo De esta manera Para que no se haga Una discusión Terminamos abrazas Cagas de la risa Literalmente En los mismos 15 minutos No hombre ¿Cuál es 15 mamá? Eso fueron 5 minutos Eso fue una cosa Muy rápida ¿Por qué? Porque tanto mi cabeza Como mi corazón Como mi ego Se sienten en un lugar En donde las diferencias No se van a la guerra Se van al diálogo Exacto, exacto Entonces es mi botarleja Mi botarleja del día Vendría siendo Número uno Tienes que echarte Un clavado A ver ¿Qué es Lo que se está afectando? ¿Es tu cabeza? ¿Es tu razón? O sea Tu cabeza te está diciendo Si, no Tal, tal, tal O sea Es tu lógica Es tu corazón Te está doliendo el corazón Son sentimientos Que no son controlables Son sentimientos Que algo más causó O es tu ego Y tú ¿Por qué a mí? Y yo Y es que yo debería De estar haciendo esto Yo debería De saber mejor Yo debería De haberme prevenido mejor Yo debería Yo, yo, yo Yo, yo, yo Entonces una vez Que tú aprendes a decir ¿Dónde está el problema? También aprendes A ver Dónde encontrar La solución Exacto A veces falta Que te apapachen el ego No pasa nada No es malo Pensar en ti mismo Y eso es algo Que nos han enseñado A que está mal Pensar en nosotros mismos No está mal Simplemente es Estás pensando En ti mismo Desde La imparcialidad O desde la subjetividad En el corazón Lo mismo Y en la cabeza Lo mismo Totalmente Aprendamos A saber Dónde está el problema Para aprender De dónde vamos A sacar la solución Y siempre El diálogo De una manera Tranquila Y a veces Hay que dar Tres pasos atrás Exacto Para poder ver El panorama Completo A veces Hace falta Dar tres pasos atrás Y no significa Que sea retirada Exacto Significa Que estás tomando Una perspectiva Que abarque todo Para que te salgan Mejor las cosas Y no hagas Pendejadas Sí Porque Paréntesis Es mi botarleja Porque uno De los berrinches Del ego Que yo tenía Inmadura Ahí Antes Era No, no, no Esto se va a hablar Ahorita No, no, no ¿Cómo? O sea Que Así Te vale Neta No, no, no Esto se tiene que arreglar En caliente Porque si no Se enfían las cosas Eso es una mentalidad Bien Tóxica Y bien Inmadura Y súper Errada Y egocentrista De ver las cosas Hay veces Que el ser humano Necesita Respirar Perspectiva No actuar Desde las emociones Güey Las emociones Son para sentirlas Permitirte sentir Y después Que sigue A dónde voy Con qué tengo que hablar Qué tengo que decir Con quién me tengo que disculpar Etcétera Etcétera Pero mi botarleja es Si la vida Por cosas O errores tuyos O decisiones Que tomaste tú O cosas que no fueron tu culpa Te ponen un punto De tu vida Donde estás Con esta Decepción De ti misma O este cuestionamiento O la autoestima Lo traes así En los rines Güey Y te está cayendo Este 20 De que En realidad No soy tan importante Como yo pensé Porque Ojo Esto es un proceso O sea O sea Esta idea De O sea No le importo a nadie Güey Pasa de No le importo a nadie A A la madre Nadie me está viendo Güey A nadie le importo tanto ¡Woo! Pero es una curva Güey De sentirte Profundamente sola A sentir libertad A sentir libertad Entonces Aguanta Barra Güey Como que Ese proceso De sentir Desde la humillación A veces Desde la La vergüenza O desde El rechazo De ahí Te vas a empezar A construir Solita Y vas a empezar A disfrutar De los beneficios De no ser Tan importante De verdad Y una vez Que te reconcilias Con eso Vas a poder Ser mejor hermana Mejor amiga Mejor hija Mejor pareja Etcétera Pero Ahorita con el Higo Death Lo que yo Les puedo dejar A ustedes Es que La humildad Güey Es algo bien Difícil de encontrar Y cuando Tú encuentras Una persona Que tiene esa humildad Y que sabes Que la sabe utilizar Porque una cosa Es ser humilde Y otra cosa Es ser pendeja Perdón Pero es verdad Entonces una persona Que sea inteligente Con su humildad Y con su ego Son Son unicornios Güey Agárralo Y o sea Gánchala güey Porque Está bien difícil Y así como te lo digo De buscar otras personas Aplica también Para nosotros güey Si alguien Te encuentra a ti Y tú has trabajado En ti En tu ego En tu humildad En tu manera De ver a los demás De verdad Vas a ser Ese tipo de personas Que son un goce Tener en sus vidas Y yo creo que Todos queremos ser Eso ¿No? Yo quiero completar Rapidísimo Lo de Justo lo que dijo Ro Porque se me hace Brillante Pero Cuando te ves A ti mismo Con el valor Que tienes Porque todos Tenemos un valor Intrínseco ¿Ok? Intrínseco Pero El verte a ti mismo Como no tan importante No se lo tomen Como algo negativo Tómenselo como un Puedo Cometer errores Exacto Aprender Evolucionar Y transformarme Entonces no es que No sean importantes No se lo tomen así Exacto Exacto Es un Sí Yo tengo valor Un valor Inmesurable Pero sigo sin ser Una persona Que todo lo que haga Va a ser trascendental Por lo cual La puedo cagar Y no pasa nada Véanos Aquí está Las botargas Existe Gracias a Cien C veces Que la hemos regado Si no No hubiera material Fusión 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 Bugidi 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 Ya sé Ya sé Ok 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 Hola Bueno los queremos mucho No se les olvide Mi nombre es Rocío Gómez Turna Nos pueden seguir En Digo me pueden seguir En todas mis redes sociales Así como Rocío Gómez Turna Y yo soy Lucía Llamas Me pueden seguir en Instagram Como Lucía Llamas Y en TikTok Como Lucía Llamas Martínez Suscríbanse Comenten Like Ponganos que les gusta Que no Y platíquenos De sus propias experiencias Destruyendo a su propio ego O construyendo Lo que también nos encanta Cuando se reconstruyen Y se construyen Y la riegan Y todo Nos vemos en el próximo episodio Gente Los queremos Bye Bye